¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cristo Juvenil TV, donde te enteras de toda la actualidad cristiana, con tan solo un clic. Bueno, 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 después de unos días de espera, ya acaba de salir oficialmente el nuevo tema del Filip en colaboración con Funky, bajo el nombre de Cadenas. Y al parecer se rompieron las cadenas que ataban este tema, y ahora ya es todo libre de escuchar en las plataformas digitales. Tanto Funky como Filip han estado muy activos en estos días, lanzando mucha música con sus respectivos videos. Desde nuestros estudios, bendecimos la vida del Filip y de Funky. En ese mismo orden, también Funky aprovechó sus redes sociales para difundir su opinión acerca de la trágica muerte de George Floyd, y los disturbios que han estado pasando los últimos días en Estados Unidos. Sin más nada que agregar, esto fue lo que dijo. Empezando por la trágica muerte de George Floyd hace unas semanas atrás, seguido por las protestas, los disturbios, los saqueos que hemos visto alrededor del mundo, la muerte de este señor de 77 años que lo mataron cuando estaba trabajando como guardia de seguridad. Esas cosas son cosas que me han puesto triste en estos días, no lo voy a negar, me he sentido muy muy triste. Y sí, yo soy de los que creen que uno debe orar cuando se siente así, pero eso como ser humano no quita que uno se siente frustrado, impotente y que te afecte. Nada, antes de seguir, yo quiero dejar claro que yo apoyo todo tipo de protestas pacíficas. Hay que expresarse, hay que hacerlo, ese es nuestro derecho. Ahora, al mismo tiempo, yo puedo reconocer que igual que la cizaña crece con el trigo, en estas protestas siempre se cuela gente que tienen otro tipo de intenciones, otras agendas, y terminan afectando la intención original de lo que se quería hacer y dañan todo. Y a mí me frustra mucho la manera en que algunos medios de comunicación cubren la noticia, porque siento que los medios de comunicación han pasado de ser reporteros a ser instigadores, y yo sé que no son todos, pero son demasiados. Yo no había dicho nada públicamente al respecto, porque yo soy de los que creen que uno no siempre tiene que tener una opinión de todo lo que pasa, además de que uno debe informarse primero antes de reaccionar a cualquier cosa que ve por ahí en las redes o en los medios. Tampoco puedo creer en todo lo que ve, porque como les dije, hay muchas cizañas. Yo había esperado también, otra cosa, que para yo ser solidario con lo que está pasando, yo no necesariamente tengo que cambiar mi foto de perfil, porque no estoy diciendo que eso sea malo, el que lo hace es chévere, pero el problema es que eso lo hacemos, lo cambiamos por un par de días, pero luego vuelve a ir a cambiar la foto y al final, cuando hacemos un recuento, nos damos cuenta que lo único que cambió fueron fotos de perfil por algunos días, pero no los corazones de la gente. Y sin duda tenemos que entender, el racismo es algo real, gente, eso es una realidad, no se puede negar, pero el problema más grande que tenemos en el mundo no necesariamente es el racismo, sino la maldad que reina en el corazón del ser humano. Porque para yo matar a una persona yo no necesito ser racista, yo necesito un ingrediente y es maldad y odio en mi corazón. Bueno, y por otro lado, chicos, vayan preparando sus oídos para que escuchen este freestyle. ¿Les gustó, verdad? Es el nuevo tema de Lizzie Parra que se llama La Vacuna, y qué bueno que haya sido en medio de este virus. Apuesto a que quieren oír un poco más, ¿verdad? Ahí les va. Luego de escuchar este tema, nos nace la siguiente inquietud. ¿Es Lizzie Parra la artista femenina cristiana más letal a la hora de escribir un rap? Déjanos saber en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo estás. Dale like al video y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Te acompaño tu amigo Juan Pablo Brito y esto es Cristo Juvenil TV.